... Saludos en este viernes 18 de octubre los alumnos de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones en huelga por unos estudios dignos. Tanto estudiantes como profesores exigen a la Diputación que ejecute los presupuestos para poder completar sus cursos con todos los medios. Hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Sandra Jiménez. Los alumnos de la Escuela de Hostelería han convocado una sentada denunciando la falta de medios para estar profesionalmente preparados. Casi un centenar de estudiantes han salido a la calle en protesta por unos estudios dignos. Los jóvenes de la Escuela de Hostelería reivindican poder estudiar sin carencias en el material y realizar las prácticas con materias primas reales. Exigen a la Diputación una buena formación como profesionales del sector. Siempre por algún motivo somos los estudiantes los que no podemos bajar a cocina, aprender lo que venimos a hacer, a cocinar. Entonces tenemos que estar preparándonos con vídeos de YouTube durante muchísimas horas que al fin y al cabo cuando bajamos no nos da para nada y hay compañeros que están en segundo de curso que tienen que hacer las prácticas y todavía no han podido bajar y se van en unos meses. Entonces nos cuesta mucho salir muy muy bien preparados como nos gustaría sin poder practicar que al fin y al cabo es donde se consigue la experiencia. Desde el centro aseguran que el convenio entre Diputación y Junta de Andalucía es muy ambiguo y que ninguna de las dos administraciones se responsabiliza de los presupuestos. El centro remitió toda la información requerida a ambas instituciones detallando las distintas necesidades y aseguran que a día de hoy no han obtenido respuesta. Somos un centro de convenio, ahí radica el principal problema de todo esto. El convenio es muy ambiguo, no recoge quién realmente nos tiene que dar el presupuesto y al fin y al cabo esto se traduce en que no tenemos materia prima a día de hoy. Tanto alumnos como profesores reman juntos en busca de una solución para poder solventar estas carencias. Ambos se quejan del material viejo y escaso tanto de las aulas como de cocina. Incluso los propios docentes aseguran haber costeado de sus bolsillos instrumentos para que los alumnos puedan practicar. Tampoco han recibido fondos para actividades complementarias por lo que los estudiantes que se las han podido permitir las han pagado personalmente. Se esperan más concentraciones por parte del alumnado los próximos días y acciones solidarias con manos unidas. Los encuentros marcan el inicio del Festival Iberoamericano de Teatro que se celebra hasta el próximo 26 de octubre en nuestra ciudad. Las mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas comienzan su vigésimo tercera cita en el Centro Integral del Palillero. La gestión ecofeminista de la cultura es el principal eje vertebrador de las conferencias, talleres y mesas redondas dispuestas para un nuevo encuentro de las mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas. Este año hace 23 que se pusiera en marcha este encuentro que inaugura oficialmente el inicio del FIT y que ha sido pionero en el tratamiento de la igualdad y el empoderamiento de la mujer en el teatro. En el año 86, primera edición del festival, muchos de los que estábamos allí, yo era uno de ellos porque yo fui uno de los que pariste el festival, tomamos conciencia de lo que era realmente el valor de la mujer, no en el mundo, sino en la sociedad actual que nos estaba tocando vivir. En aquella sociedad resulta que llegaron compañeras y compañeros de Nicaragua, gente del Frente Nacional Sandinista que habían aparcado las metralletas para ensayar y hacer teatro. Hacer teatro que vinieron aquí a reivindicar desde el minuto uno del festival año 86, no solamente por los derechos de la mujer, sino por los derechos civiles. Traer realmente al valor que tiene este tejido de los vínculos, de lo invisible, de la coherencia, de la congruencia, de que lo que me digo hacia adentro sea lo mismo que digo hacia afuera, de que lo que digo en la oficina cerrada sea exactamente lo mismo que digo frente a las cámaras. Esa congruencia es la que teje un mundo nuevo y en eso es en lo que estamos desde hace años trabajando, en esa congruencia. Una cita que transversalmente también ha influido en la propia programación del festival, que cuenta con un gran número de directoras, coreógrafas, actrices y bailarinas entre sus espectáculos. Este año el encuentro se presenta bajo el título En torno al caldero, prácticas brujas en las artes escénicas. Y precisamente sabemos, sabéis que las brujas fueron precisamente otra cosa, ¿no? Fueron mujeres valientes, fueron mujeres empoderadas, fueron mujeres que se bastaban por sí mismas, que tenían miles de saberes y que precisamente lo que nos han querido es que esos saberes se siguieran perpetuando, ¿no? Que ese empoderamiento se siguiera perpetuando y pudiera hacer fuerza con otras mujeres que también tuvieran esa determinación y esa valentía. A esta se le unen otras citas, como el decimotercer encuentro de investigación teatral, cruce de criterios bajo el título Palabras dramáticas, dramaturgias y teatralidades contemporáneas en juego, que suma un total de cinco mesas de trabajo donde se analizará el universo de la dramaturgia desde cinco perspectivas distintas. También tendrá lugar el taller Autoría y vértigo escénico dirigido por el creador Marcos Lallera, el foro de creadores FIT 2019, el panel 55 años de la revista Conjunto, el muestrario de proyectos, la presentación de ediciones y publicaciones teatrales y un sinfín de actividades que se celebrarán hasta el próximo 26 de octubre. Y el Consejo de Hermandades y Cofradías ha comenzado un nuevo curso Cofrade con la celebración del primer pleno de hermanos mayores. Entre los puntos aprobados se ha repartido el Fondo de Solidaridad de 2018 a cinco entidades y el dinero sobrante a Cáritas Local. Comienza un nuevo curso Cofrade en el Consejo de Hermandades y Cofradías y lo ha hecho celebrándose el primer pleno de hermanos mayores de esta nueva etapa que finalizará en junio del próximo año. Entre los puntos tratados en esta sesión se encuentra la entrega del Fondo de Solidaridad que cada año entregan las corporaciones. De los diez proyectos presentados se han elegido cinco que se repartirán más de 12.000 euros. Finalmente recibirán esta aportación las Hermanas de la Cruz, el Centro Integral de Personas Sordas de Cádiz y las jóvenes tuteladas de la Casa Hogar del Rebaño de María. Además se entregará otra parte del Fondo de Solidaridad al proyecto educativo de la Salle Mirandilla y a Fanas. El dinero que no se aportará en estos proyectos se entregará a Cáritas Local, ya que las hermandades y Cofradías pertenecen a la Iglesia de Ocesana. Por su parte la Cofradía de Sentencia ha entregado una beca para niños con riesgo de exclusión social que estudian en el Colegio de la Salle Mirandilla. La beca de estudios Jesús de la Sentencia se lleva entregando ya desde azul lustro y permite que varias familias reciban una ayuda económica para que sus hijos puedan hacer frente a los gastos que supone el colegio, como el pago de uniformes, comedor, aula matinal o compra de material escolar. Fin de semana inestable, marcado por la lluvia y temperaturas a la baja, es hora de sacar la ropa de abrigo. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo en la bahía de Cádiz con nubosidad y chubascos más probables por la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 24 grados de máxima y los 15 grados de mínima. Los vientos serán del oeste en el litoral. Para la provincia se esperan cielos cubiertos, con lluvias que podrían ser más intensas y con tormentas en el campo de Gibraltar. Las temperaturas en descenso, que marcarán entre los 24 grados de máxima y los 13 grados de mínima. Los vientos soplarán del suroeste y de poniente con intervalos de fuertes en el estrecho. Para el domingo la provincia amanecerá con precipitaciones tendiendo a despejado por la tarde. Las temperaturas en descenso, con vientos flojos variables y de poniente. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Y en último apunte, un año más, el Ayuntamiento de Cádiz organiza un flash move para conmemorar el Día Internacional del Flamenco. La cita será el 16 de noviembre en la avenida de la Bahía a partir de la una de la tarde y forma parte de la programación del Festival Patrimonio Flamenco. La Bailadora Rosario Toledo ha sido la elegida este año para montar la coreografía que ya está disponible en redes. La Bailadora Rosario Toledo ha sido la elegida este año para montar la coreografía que ya La Bailadora Rosario Toledo ha sido la elegida este año para montar la coreografía que ya siehtines de los elementos en la Cáceres que lo ha sido la competencia en esta área de la Cáceres y la Bailadora Rosario Toledo. La Bailadora Rosario Toledo ha sido la elegida este año para montar la coreografía que ya Vámonos. Eje. Eje. Mirute. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues con esta imagen nos despedimos, pero solamente hasta las ocho y media de esta tarde que volveremos con más noticias. Que pasen una buena jornada.